Bueno, las bullas del día. La primera información que vamos a hablar es de un merenguero que yo quiero mucho. Estuvo en la fiesta de los empleados de Telenor, Johnny Ventura, el caballo, el caballo. El caballo tiene mi respeto y cariño. Y más que hay una canción, Jorge Luis, ayúdame con el celular, hay una canción del caballo, navideña, que me recuerda mucho a mi papá. Que es Salsa para tu lechón, porque esa canción me encanta, porque creo que todavía no sé si es el programa, que era un especial de Navidad. Creo que todavía está ese programa, no sé si era Tito Marte. El carrusel navideño. Yo no sé quién era que lo hacía el programa. No sé si es Tito Marte, el carrusel. No, no, porque yo te estoy diciendo, no, 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 no es Tito Marte. El programa empezaba con esa canción. Creo que Félix Marte tiene algo así también. Ajá, el papá de nieve. Sí. El papá de nieve. Sí. Que entonces ese programa navideño siempre tenía como intro esa Salsa para tu lechón. Y mi papá siempre escuchaba esa emisora y ese programa cuando estaba vivo. Entonces, en tiempo de Navidad. Bueno, pasa que el señor Johnny Ventura debe saber que hay cosas que uno debe medirse para hablar. No tiene que decir, bueno. Ustedes lo iban, no digan que están en que ellos, ¿qué? Bueno, yo voy a decir algo, pero trato de no generalizarlo. Existen casos, puede ser que exista un caso. Y si tiene pruebas, que menciona el nombre. Que si tiene pruebas, que menciona el nombre. El señor Johnny Ventura dice que los urbanos están prácticamente patrocinados por el narcotráfico o por la droga. Johnny, esos comentarios están muy fuera de lugar. Paso a explicar. El caballo tiene que entender que en todos los tipos de música, en todo, existen malos negocios. Existe mano negra. Sí. Pero uno nunca puede generalizar todo. Sin duda, y para el que lo duda, para el que lo duda, la música hoy en día está en su mejor momento económico. Una cosa es para los músicos, que esos son los que tocan la güira, que ya hacía mil pesos por fiestas, mil pesos, quinientos. Por fiestas. Una cosa es esa y otra cosa, los artistas de hoy en día. Pagos por redes y muchísimas cosas más. El streaming está dejando un billete que usted no se lo imagina. Entonces usted va a decir, ya chequé en narcotráfico, que tanta prenda, nadie puede ganar tanto dinero. El streaming, claro, lógico, si usted conectó en el streaming, porque si usted nada más genera cien visitos, quinientos, usted no va a esperar a que le manden cien dólares. Mínimo le va a mandar uno y menos de uno. Y cuidado. Menos. Y cuidado si le da uno en la cuenta. Entonces, ahora mismo el streaming está dejando un buen dinero. Los muchachos están muy bien económicamente, porque todos están organizados. Claro, los boricuas se organizaron primero, pero los muchachos es un país análogo, que ahora es que la gente se está organizando con las redes sociales. Y la gente está viendo el dinero que deja el streaming. Un dinero feo. Un dinero feo. Ahora, eso no puede empañar los de los muchachos. Es posible que un día un muchacho de estos necesite un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Hay un rapero de fulano, está empezando, y hay un tipo que vende droga. Bueno, yo te voy a invertir para ir a pesito. Quiero impulsar, y cuando tú te pegas, tú me lo devuelves. Exacto. Que eso siempre es, y siempre se rompa en ese negocio. Puede ser que así sea. Pero lo que están haciendo estos muchachos ahora, miren. Si el alfa, atención. Si el alfa, si el alfa, o el mayor, o Chimbala, o Mozart, o Lapi, tienen algo cercano al narcotráfico, hace tiempo esos muchachos hubieran estado presos. Sí, son estrellas. Hace tiempo esos muchachos hubieran estado presos. Especialmente el alfa. Porque el alfa vive en Miami. Si esos muchachos, que dice Johnny, que tienen el narcotráfico, ustedes saben que con lo urbano, la cosa sale más rápida. Tienen los ojos encima. Tienen los ojos encima. Si hay un movimiento raro con uno de los muchachos, los urbanos, búsquenlo que tuvieran presos hoy. Y les voy a decir una cosa. A Jairo no les va a gustar lo que voy a decir. Ahí va. En el tiempo de los merengueros, se jodían más con droga que ahora. Y no tan solo que lo patrocinaban, sino que la usaban también y pidieron fortuna en ella. Ellos, en el tiempo de los merengueros... ¡Ay! ¡Ay! Que tiene un tema bien bonito ahora, ¿eh? Un tema durísimo. Muy bueno. Todo el mundo lo está coreando. Ahorita no terminemos el comentario. Ponle el comentario a Willy Hierro para que veas que nosotros lo apoyamos. Sí, sí, sí. Que también es una de las puyas del día, ¿eh? Sí, sí. Entonces, en el tiempo, lo dije yo aquí, Johnny... Los ochenta, los noventa... Había más... Droga. Droga metida en la música que ahora. Y no tan solo patrocinando, ¿eh? Que se perdieron algunos artistas en ella. Dime, o sea, de los urbanos que estén perdiendo droga, ¿cuál? ¿Cuál? Menciónalo. Que diga que, ah, que lo vimos como desafío. Que lo veían en Nueva York, ¿eh? En Los Contenes, allá en Nueva York. ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Fernando Villagona! Que dijo que perdió... ¡El Mayimbe! ¿Cuánto? Millones perdió, dice. ¡El Mayimbe admitió que perdió millones de pesos! En la droga. En la droga. Así que, Johnny, usted no puede venir a juzgar algo sin prueba. Lo que pasa es que Johnny... Por eso... Por eso... Por eso es que... Oye, le voy a decir algo que yo vi allá. En el momento de las elecciones. Está Donald Trump ahí. Donald Trump. El presidente. Y está en una rueda de prensa. Uy, todo el mundo mirando en la rueda de prensa. Y Donald Trump salta. ¿Qué me hicieron, trampa? Todos los canales le quitan la señal. Todos los canales le quitan la señal. Todos. Le quitan la señal. BBC, Fox, Telemundo, Univision, CNN. Todos los canales en Estados Unidos le quitan la señal. Porque usted no puede dispararte a lo loco. Así. De que hablando varias mentiras. Johnny, a ti hay que quitarte la señal. Porque no es posible que tú generalices y hablas de un tema tan serio. Pero dime cuál. Lo me encanta un paquete entonces. Dime cuál. Ok, cuál. Dime. El Alfa. Porque tengo una mejilla. Esa gente. Pero mira, Baboni, señores. Baboni se compró el Bugatti. Dije, el Bugatti era uno cuarto. Ese Bugatti vale uno cuarto. Y para que sepan nuestro amigo Johnny. Esos son caballaitas para los cuartos que ellos están manejando. Es un caballaita para los cuartos que ellos están manejando. Es un caballaita para los cuartos. Eso es caballaita. Que el streaming de... Ahora mismo, oye, me lo voy a decir la verdad. Y eso lo dijo Cristian Casablanca. Y yo creo que tiene razón. Juan Luis Guerra se ha buscado más que el Alfa en la música. Es verdad. Pero ahora mismo el Alfa está produciendo más dinero que Juan Luis Guerra. Sí. Pero Juan Luis Guerra tenía que parar un concierto multitudinario. No, no. El streaming no lo igual. El streaming es diario. No, le voy a decir, miren. Solamente en Spotify, miren. Lo voy a buscar. No lo voy a buscar. Juan Luis. Juan Luis tiene cuatro millones de oyentes. Ahí le entra una moña muy buena. Una moña. Ahí está el moña. Hay un dinerito. Hay un dinerito. Y él no hace bullito. Sí. No, no, no. Juan Luis tiene su público. La trayectoria. Y es mundial. Ahora, el Alfa. Vamos a ver el Alfa. El Alfa tiene. El Alfa tiene. Juan Luis tiene cuatro millones de streaming mensuales. O sea que Juan Luis le llega a su moñita. ¿Cuánto? ¿Cuánto tú crees que puede llegar? A él le llegó a su. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? ¿Eso es Spotify? Su cincuenta, sesenta o setenta. ¿Cierto qué? Miles de dólares mensuales. Por ahí. Su cincuenta, setenta. Pero eso es Spotify nada más. Es Spotify. Creo yo. Yo estoy diciendo que es uno número lo loco. Uno número lo loco. ¿Y el Alfa? El Alfa tiene. Doce millones. Ochocientos mil. Ollentes mensuales. Ay, 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 ay. ¿Lo aquí? Ay, ay, ay. Mírenlo aquí, flaco. Mírenlo aquí. Ay, ay, ay. Mírenlo aquí. Eh. Mírenlo ahí. El tipo se mete en unos doscientos mil dólares mensuales. Mal contado. Nosotros no sabemos eso. Mal contado. Mal contado. ¿Por qué no lo sabe? Mírenlo ahí. Doce millones tiene el Alfa. En Spotify. En Spotify. Y Juan Luis tiene cuatro. Esos doce millones son paquetes. ¿Cuánto usted cree? O sea, que el Alfa gana. El Alfa es trimea. Tres veces. Lo que está haciendo Juan Luis Guerra. ¿Qué moña le va a llegar? Una moña, eh. ¿Para que Juan Luis Guerra te va a dar? Eso es aparte de los videos de YouTube. No, aparte de YouTube. De Facebook. No, de Apple Music. ¿Eh? Sí, Apple Music también paga. Y pila. ¿Eh? Eso es aparte de todo eso. Aparte de todo eso. Entonces, Johnny. Y de la fiesta cuando se vayan a dar. Esos tigres no necesitan. Ya hasta esos tipos están a un nivel que no quieren fiesta. Están por encima de lo que es dinero. Esa gente está ganando un pila de dinero. Claro. Hay algunos que ya están desesperados como Chelo. Y quieren hacer su fiesta. Pero aún así, aún así, perdón. Ellos no necesitan tanto la fiesta. Tienen meses. Tienen meses. ¿Eh? Oye, en el Spotify. ¿Qué? Creo que es más. Creo que es más. Eso en una sola plataforma, ¿eh? Una sola plataforma. Atención, Johnny Ventura. Entonces, Johnny, hacer acosiciones sin pruebas, así, está mal. Y como te dije, en los tiempos, los merengueros estaban más metidos en la droga que ahora. Porque ahora era un muchacho que en las calles estaban metidos. Pero a Johnny yo lo he escuchado como varias veces con este cansito. No sé. Yo quiero saber si fue que le hicieron la pregunta. Mire, ¿qué te opina de esto que le queda y los merengueros y todo eso? Si fue eso, ¿qué pasó? Pero ¿por qué tiene que mezclarlo con la droga? Una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, si tiene pruebas. Ahí está, mire, Germán. ¿Usted tiene pruebas? Ahí está, mire, Germán. Vaya. Llévele. Yo, siendo los merengueros de calle, los de emboceros, yo lo emplazara. Yo lo emplazo. Yo lo emplazo. Yo. Ahora sea uno solo que salga. ¡Ey! Yo lo emplazo, ¿eh? Te digo, ven acá. La pegó. La pegó. ¡Ey! La pegó. Yo soy de emboceros. La pegó el fantasma aquí. Para que tú me pruebes a mí. ¿Tiene mucho que la pegaba? ¿Eh? Tiene mucho plazo. Todo el día lo paja. El soporte. Sí. ¿Ahora quién es? Ahora me quieren poner el soporte. ¿Soporte? No, yo soy fantasma. El soporte. Nos venía dando para esta bola bola. Sí, el soporte. Vamos a poner el soporte. No, porque el fantasma es un programita que tiene que ir y que no ven mucho. Por favor, esos son mis orígenes. Por favor, esos son mis orígenes. En el rating. Por favor, esos son mis orígenes. No olvido mis orígenes. En el programa de rating es soporte. No olvido mis orígenes. Mira Génesis. Tiene razón, Jorge Luis. Los urbanos tienen que emplazar a Johnny en la fiscalía. Venga, demuéltelo. Venga, usted está hablando disparate. Como Ronnie y Vivaña. Claro, porque si yo digo, en el grupo donde están los zozobrosos son narcotraficantes. Tiene que probármelo. Uno de los zozobrosos tiene que llamármelo. Tiene que probármelo. A mí hay que probármelo. Digo que no, que fulano, que perencejo, que sutanejo. Johnny, usted es un hombre de respeto. Usted tiene que respetarse. Ah, que si lo emplazan en la fiscalía va a dejar el tema después de vida. Porque ellos como lo que dicen. Que el narcotráfico se sustenta en el género urbano. Johnny. Yo soy Luis Vano. Como dice José Luis, lo emplazo. Venga, pruébeme. Vamos a una pausa, señores. Y seguimos más con los zozobrosos. El caballo. Voy a un escalón. Voy a dar cuenta.